Salve Reina y Madre La nieve fría, reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve Reina y Madre, salve dulce amor Del jardín y del cielo, la más bella flor Salve Reina y Madre, salve dulce amor Del jardín y del cielo, la más bella flor Del jardín y del cielo, la más bella flor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad Y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día De la novena o de la posada Hoy es 23 de diciembre La fe La fe No solo como un valor Sino como una virtud Una virtud teologal La regala Dios Una fe Una fe que es firme Cuando nace De una relación amistosa Con el Señor Una fe que es auténtica Y que está confirmada Por las buenas obras Porque la fe sin obras Está muerta De modo Que la religión No sea solo de rezos Ritos y tradiciones Necesitamos cultivar la fe Con el estudio de la palabra de Dios La oración Y las obras de amor La fe por el oír Y por el oír la palabra La fe como adhesión Creerle a Él Creer como creyó Él Creer que Dios Está trabajando Continuamente en nosotros Por nosotros Y para nosotros Amados hermanos y hermanas Una fe que ilumina el amor Con la fuerza de la confianza Ya que el amor todo lo cree Así lo dice el apóstol Pablo En su primera carta A los corintios En el capítulo 13 La fe Es la fuerza de la vida Y sin ella Vamos a la deriva Razón tenía Publio Ciro Al decir El que ha perdido la fe Ya no tiene nada más Que perder Que bueno que cuidemos nuestra fe Como se cuida un tesoro Que bueno que nos puedan saludar Como a la Virgen Dichosa Tú que has creído Porque lo que ha dicho El Señor se cumplirá Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiese para Madre Suya Os suplico Que vos misma preparéis Y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hicieren esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo del profundo recogimiento Y divina ternura Con que le agradasteis vos Para que nos hagáis menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones Proporcionados a tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuviste al divino niño Me abracéis en fervorosos deseos de verle Recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto, niñito Ven, ven, ven O sapiencia O sapiencia Suma del Dios soberano Que infantil alcance Te rebaja sacro O divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven O adona y potente Que a Moisés hablando De Israel al pueblo Disteis los mandatos A ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte brazo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven O raíz sagrada de Gesé que en lo alto Presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácalos, oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Ven, 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 ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, da el mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Rey de las naciones Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel, anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado Ya la ovejarisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Abranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Do su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Ve ante mis ojos de ti enamorados Vese ya tus plantas, vese ya tus manos Posternado en tierra Posternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Ven, ven Ven, Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, niñito Ven, ven, ven Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita Del santísimo sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para vuestra humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús Que soy la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos De vuestra encarnación y de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto En este momento Le presentamos al Señor nuestro ruego Nuestra intención Nuestra necesidad Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguro de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente Nuestra súplica Amén El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcitos quieren ver su rey Le traen regalos en su humilde surro Rom-pom-pom-pom Rom-pom-pom-pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rom-pom-pom-pom Rom-pom-pom-pom-pom En tu honor frente a la puerta tocaré Con mi tango El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Rom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom- Me sonrío El camino que lleva a ver